de lunes a viernes, de dos a cuatro de la tarde, La Fórmula. ¡Hello! ¡Buenas tardes! Aquí estamos, gracias por estar con nosotros en La Fórmula Radio. Yo soy Kenny Valdés y estás a través de los 100.9. Les saludo a Wanda Lizoriano por aquí, agradecidos de que ustedes estén en sintonía con La Fórmula Radio, recordándoles que estamos de dos a cuatro de la tarde por Superco, y que también nos puede ubicar ahí por las redes sociales, en Instagram como arroba la Fórmula Radio, punto de o, en TikTok, nuestro canal de YouTube en vivo. Hola Mari Martel, hola María Lara, Wellington Rosmery. Gracias por siempre estar ahí con nosotros a través de arroba la Fórmula Radio en todas las plataformas digitales. Buenas tardes, Raylin, ¿cómo tú estás? Saludos Wanda Lizoriano, saludos Jenny, saludos para todo el que está activo con nosotros, como siempre temprano aquí en La Fórmula Radio. Un gusto estar con ustedes. Bueno, toda la gente que está encendida en nuestro chat, Wellington, Arisela, Ana Crisóstomo, Orestes Amador, Orestes, un beso mi amor, te queremos, gran actor y gran amigo de esta casa, Johanna L., Mari Martel, a todos los que ayer me escribieron que qué me pasaba, estaba en trabajo también. No me salieron, no pude llegar a mi compromiso diario, pero les juro que me hicieron mucha falta, pero me acosté, ¿ustedes saben que yo me acosté? Faltando cinco minutos para la una de la mañana. Uy, gustoso. Así que... Está bueno ese trabajo. Fue encendido, estuvo encendido en mi inicio de semana, pero esperemos que terminemos bien. Wanda, ¿qué tú haces con mi silla? Eh, Kenny, si tú supieras que ayer cuando llegó Lapito, yo estaba sentada en esa silla. Y Lapito me dijo, vamos a cambiar de silla. Y yo dije, esto se dio en el aire aquí. No hubo discusión por silla. Pero ¿por qué tú usas y me cambiaste mi silla? Si esa es mi silla, Wanda Lee. Kenny, yo creo que hay en una sola cabina que las sillas tienen tanto valor. ¡Dios! Solo en el edificio Rojo una silla tiene tanto valor. No, no, no. Ni en el liceo peleando uno por una silla. Bueno, es que para que tú veas que voy a analizar lo siguiente. Es tan poco la profesionalidad y la falta de lectura y de todo que tenemos que pelear por una silla. Si eso es tema de conversación para una industria del entretenimiento, estamos mal. No sé qué. ¿Por qué tú nos pones una vaina? Así como que cuando digo, estamos mal. Voy a descargar un asunto de fuego, de explosión. De fuego, de explosión y vaina. Encárgate de eso, que tú eres el encargado de eso. Porque no, de verdad. Está fuerte eso, está fuerte. Eso me acordó. Porque eso te dice que con tantos odios y con tantos temas de que, ¡ay, me tiene envidia por dos tetas puestas que cualquiera nos la podemos pagar! Mi amor, es el cerebro, el cerebro. Es alimentar el cerebro. Es alimentarte con información, leer, lectura. Pero tener que hacer un contenido por una silla está fuerte. Eso dice mucho de lo que estamos careciendo en este medio. Esa es una lectura. No, de verdad. Sin deseos de mofarme, de burlarme. Y lo digo porque todo el día que hoy he estado en reuniones de trabajo y también subo y bajo del vehículo y que todo el tema de entretenimiento sea basado en este tema, dice mucho de lo que está pasando en este negocio. Yo escuché el programa en vivo, pocas veces lo hago. Ah, lo escuché. Una buena oportunidad de escuchar una parte. Yo ayer, ya yo te dije a qué hora me acosté, así que no escuché nada. Pero hoy, escuchando lo mismo en todos los programas, está fuerte, Wander y Soriano. Mira, dice la gente, Vidalis se comportó como una niña con berrinche. Dice aquí, Ariselle, mira qué sucede. En el término, te voy a decir, quizás como profesional también, como una persona que ha trabajado mucho tiempo en los medios de comunicación en el área de producción, era algo tan simple como que si la señora Caro Brito había ocupado una silla desde que entró sin filtro que llegar y se sentar en su silla. Punto. Pero eso se llama ganas de joder. Es lo que entiendo. Y de provocar. Desde el inicio, esto fue una estrategia para crear contenido para que la gente hoy hablara de eso y se olvidara de que Amelia ya no está sin filtro. No, no, no. Lo que hace falta, lo que demuestra es que Amelia Alcántara era la pámpara de ese programa. No, y que la silla de Amelia tiene tanto poder. No, no, valor. El trono. Valor. Valor. Juego de tronos. Valor. Gracias, Kelly Venegas. Sabes, es lo que yo digo. ¿Cómo es posible que una silla donde estaba Amelia Alcántara, que todo el mundo la criticaba, que todo el mundo decía que era lo peor en materia de comunicación, ahora hay un lío por esa silla? Mira, lo que dijo Vitaly, que todavía en el tercer bloque creo que ya se acercaban, pasaron las seis de la tarde cuando seguía la discusión por la silla. Sí, ya era más de las seis de la tarde. Ah, porque fueron, le dedicaron dos horas a una silla. Sí. El diablo. Aunque tú no lo crees. Qué mujer tan bruta, Dios mío. Si la subasta en esa silla, se van a hacer ricos. Sí, no, yo creo que Santiago Matías debes hoy hacer una subasta de la silla de Amelia Alcántara en Sin Filtro. Escuché a Mariachi decir, wow, qué difícil estar aquí y ver que una silla es lo que representa el valor de un comentario de un trabajo. Yo, en el caso de Vitaly, te digo sin defenderla, no conozco, creo que la he visto en una ocasión a Vitaly, sí siento que si esa era la silla que estaba vacía, debió quedarse así y hacer un contenido, mostrar de que tienen la capacidad y la calidad de hacer un contenido fuera del chisme de Caro Brito y Vitaly Sánchez y hacer lo que se supone que tú tienes que ir a hacer a un programa de espectáculo. Hablar de espectáculo, no hacer espectáculo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando tú eliges un trabajo. Yo sí escuché la discusión de la silla, que es completa. Sí, no, y de verdad, y lo digo porque venía haciendo zapping, con el tema haitiano, con el tema del entretenimiento, y de verdad, yo decía, wow, pero tanto que critican a uno, cuando nosotros hacemos nuestras observaciones, puntualizaciones, damos nuestra opinión que no corresponde, tanta porquería que dicen, porque de lo único que sé, sé lo único que yo estoy feliz, porque de lo único que tú puedes quizá criticarme, es porque no me da la gana, me da la gana de ser monácola todos los días y que no me gusta maquillarme todos los días y hacer, pero al final es lo que, como profesional, yo siempre he dicho, me tengo que preocupar por lo que tengo yo dentro. No, porque lo que demostraron es que son dos mofias. Lo que demostraron es que no hay nada para desarrollar un tema, hablar de un tema, demostrar que esa posición que le acaban de dar tienen todo el potencial para seguir desarrollando y meter los números que siempre les exigen. Es decir, qué felicidad siento hoy de decir todo lo que digo, de expresarme como me expreso, porque al final el tiempo siempre me ha dado la razón y no va a pasar nada de ahí. No, con lo que pasó ayer, ahí te demuestra que ahí no va a pasar nada y que de sustancia ahí no hay absolutamente nada. Y que si no es a través de una controversia de que se tienen que sacar los trapitos sucios a nivel personal, no tienen nada en la bola, no tienen nada que aportarle, vuelvo y lo repito y me lleno la boca, no tienen nada que aportarle a esta industria, ni como profesionales, ni mucho menos como talento, porque talento no tienen. Porque cuando usted tiene que sentarse y duró una hora haciendo una discusión por una silla, como que tú y yo nos pongamos en eso. Mira, a nosotras dos nos tienen que mandar ahí trancando en nuestra casa. Es verdad, eso le decimos a Wanda y cada vez que viene uno a sentársele en su silla. No, no, no. Y lo más que hace Wanda es que se le para. No, 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 pero una cosa, una cosa es que Wanda le dice, ya me siento cómoda, este es mi espacio, a que ella no tenga los conocimientos y el fundamento necesario para debatir un tema, desarrollar un tema, y hacer buenas preguntas y buenas entrevistas, como la que aquí se desarrollan todos los días en la fórmula radio. Así es. Que ella y yo nos pongamos, ah, no, ella se puso rubia, ahora ella me va a poner negra, y eso sí te queda choco, y como que comencemos nosotras dos, como buenas, como mujeres y como profesionales, en una tiradera en lo personal. ¿Qué yo hago aquí a la vara, Wanda? Wanda, usted es la dura en política, usted es lo que nos tiene que orientar aquí. ¿Cómo es? Y cuando nos vamos a pausa, Wanda, ¿y cómo hago esto? Yo no soy una ducha en redes sociales. Wanda, y enséñame cómo que yo hago esto. Y enséñame, y enséñame para yo no tener que volver a molestarte, porque hasta en eso uno tiene que tener cuidado. ¿Entendiste? Porque ella me puede decir dos días, pero en la tercera va a decir, pero ven acá. Y tú no así, Mila, porque ya te lo he explicado dos veces, hasta en eso hay que tener cuidado. Entonces, eso demuestra lo que hemos dicho también, que aquí los productores y dueños de medios, por el tema de los views, ponen a cualquiera, ¿entiendes? A estar en estas diatribas, en estos dimes y diretes, incluso hasta minimizar nuestro sexo, el femenino, como que nada más somos teta, nalga, y más nada, y cirugía plástica. ¿Oíste? Eso es lamentable. Y eso es lamentable. Y ese es el mensaje que le están mandando a muchas jóvenes, de decirles, sí, miren, si ustedes no tienen ese comportamiento, si ustedes no tienen esa forma, ustedes no tienen chance de progresar en ningún medio. ¿Oíste? Ese es lo penoso. Y no es verdad. Eso es así. La competencia, lamentablemente, y esto pasa más en el caso de las damas, porque en el caso de los hombres como talento, la estrategia es otra. Sí hay su chisme, pero yo creo que esto va demasiado lejos en el caso de las mujeres, porque incluso yo conozco mujeres que tienen talento y que están en plataformas donde aunque tengan talento, eso se minimiza y lo que se les saca o lo que se quiere que ellas hagan es algo mediático. Entonces, en esto, aunque se vea como un juego de una lucha de poder o de ego o algo infantil, sabemos cómo se caracterizan ese tipo de contenidos y de plataformas también. Así es. Que es de hacer algo para prender las redes y también el público que no está exento y fuera de esto, porque yo creo que ellas cuántos días tienen haciendo ese programa. Nada. Ayer fue su inicio. Bueno, pero la gente no le hace coro cuando intentan hacer algo, digamos que interesante o dar una opinión X. Sin embargo, ese pleito de la silla, mira, yo hoy he escuchado a todo el mundo hablando de la silla. Hablando sobre eso, sobre la silla. Y tú tienes razón, pero también tú tienes que construir, porque todo el tiempo que vas a durar y que vas a estar dentro de los medios de comunicación va a ser en controversia todo el tiempo. Ese es el detalle. Eso es lo único que tú vas a tener como contenido. No, y qué respeto al final, tú te ganas. No, no. Aparte de que yo no siento por el tema del respeto, el tema es de tu esencia. Al final de que pase todo esto, qué va a pasar contigo, qué va a quedar de ti. Porque ese es el problema, porque un día nosotros hemos disentido aquí en todos los temas de Yailin, hemos sacado el tema. Incluso hay momentos en que nosotros todos nos hemos puesto de acuerdo, no vamos a tocar ningún tema y hemos desarrollado muchísimo tema y nosotros no estamos con el objetivo de que hay, tenemos que tener 50 mil views, tenemos que tener, ¿entendiste? Vamos bajando. Vamos bajando. Vamos a besarnos. Vamos a besarnos. Nada de eso. No hay necesidad, gracias a Dios. ¿Entiendes? Entonces, a eso que yo me refiero. Mira, Kenny, con este tema de lo que está pasando, me da mucho temor hasta dónde se pueda llegar aquí, no hablo de una plataforma específica, sino en sentido general, para conseguir números, para estar en la primera posición, para ser el que más llama la atención. he visto como en estos días, tantas comunicadoras desesperadas, tantas comunicadoras que dicen cosas que no deben decir, el tema de cómo tú te manejas con una amiga. Tú conoces a una comunicadora, vamos a decir, se convierte en tu amiga esa persona. ¿Cómo tú puedes proteger esa amiga el día que ya quizás no estén afines en todos los temas? O sea, no hay que salir a decir las cosas personales de esa persona que en un momento tú consideraste alguien cercano a ti. Ni se puede confiar tampoco, porque tú de buena fe, tú no eres así, pero tú confías en una persona que tú conoces de los medios, y tú no sabes en qué momento usa alguna información personal tuya para buscar su sonido. Eso es. Por eso que uno tiene, uno tiene en este momento tanto cuidado de dejar que alguien entre en tu círculo. Así es. Porque penosamente es lo único que la gente está concentrada en cómo ver sangre. Es el punto. Cómo ver correr la sangre, ¿eh? En estos días que fue para mí lo más grande que ha pasado con lo que tiene que ver con la carrera de Vitaly, porque la veo, la sigo en las redes sociales como una mujer familiar, la he visto con su esposo, la he visto con su familia, y que una persona que compartió cabina contigo, que se supone que era tu amiga, diga que tú te le estaba insinuando a una persona que también tiene su pareja. O sea, esos límites, esas líneas no deberían cruzarse, y es preocupante, porque además de dañar la reputación de ella, puede también dañar su ambiente como familia, y tú no sabes cómo va a reaccionar una persona de esta situación. Tú puedes generar un círculo de violencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, y por eso voy al tema del respeto. Hasta las comunicadoras están faltando el respeto a ellas mismas. Salen a decir cosas por llamar la atención, por conseguir un view. O sea, hay que tener cuidado, y por eso me baso mucho, no en el tema de una plataforma, sino de una generación de comunicación. Totalmente. De comunicadoras, que deberían ser como un punto de partida para otras jóvenes que están en la universidad, otras jóvenes que quieren adentrarse al mundo de la comunicación, porque es muy peligroso eso de querer solamente pensar en el tema de los números. Pero somos mujeres, tenemos que respetarnos a nosotras mismas y a nuestras compañeras. Y lamentablemente están siendo ejemplos, y ahí es que está lo grave. Porque esa generación que quiere estar en esas posiciones, las sigue y las imita. Muchachas, me consta que al principio están preocupadas por formarse, por hacerlo bien, pero luego ya como ven esos ejemplos, ya cambian y se olvidan de toda la preparación, y lo que quieren es hacer show en las redes para pegarse. Y hacerse virales. Sí, eso es así. Y lo que decía Wanderly hace un momento, de gente que a uno le sorprende la conducta y el camino que están tomando cuando uno entendía que iban por un buen camino incluso. Así es. ¿Entiendes? Con relación al tema de la inmediatez, de hacerme viral, pero que queda más para allá, que queda más hacia atrás, porque también estamos hablando de mujeres que tienen hijos. Así es. De mujeres que uno se tiene que, que cuando uno es madre, en el caso de Wanderly, es tía, pero en mi caso es que uno se cuida tanto, porque eso pesa mucho también. Y eso, y eso, esa es una carga que también llevan nuestros hijos. Vamos a tomar esa llamadita, Wanderly. Buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. ¿Qué es? Señor. Eso se va a acabar como cuando pasan en la novela, que se afajan dos y sin querer una mata a la otra. Cuando uno mate a uno ahí sin querer, o sea, tú sabes, porque es un pleito, ahí es que se va a acabar la baña. Entonces, va, va, va a llevar hasta el dueño de la plataforma, y el que se lo llevó a preso, y el otro va para el cementerio. Ahí se acaba la baña. Eso es una pena. Así es. Pero nada, esperemos que la sangre no llegue al río, como dice el refrán popular, ¿verdad, Wanderly? La sangre no llegue al río, y que ellas, como estamos hablando de esas dos usodichas, realmente demuestren del material que tienen, que están hechos. Que no solamente es bocear, insultarse, sacarse los trapos sucios personales, sino de que demuestren, a raíz de que tienen una gran oportunidad, y una gran exposición, de que tienen algo más allá, que dos siliconas puestas en sus pechos. Otra llamadita. Buenas tardes, bienvenido a la Fórmula Radio. ¿Aló? Sí, buenas tardes, sí, adelante. Usted dijo una gran oportunidad, tremenda palabra. Entonces, eso es mediocridad, yo no veo a Yana, yo no veo a Alice, yo no veo a esta muchacha, a Milagro, yo no veo a esa grande dama, de la comunicación, en esta mediocridad, Dios mío, que aprendan de ahí, que lleven contenido positivo, que es lo que estamos queriendo, los oyentes, gracias. Gracias a ti, por estar en contacto cada tarde, con esta Fórmula Radio, la fórmula, la mezcla que amarra, aunque te duela, mi amor, aquí estamos. Sobate, sobate que ahí vengue. No, Kenny, y también, esto de la competencia, que se ha armado, en ese horario, de 5 a 7 de la noche, también, como que veo desesperado, mucha gente con ese tema. Ok. Y te lo digo, porque mira, está. ¿Qué has analizado? ¿Qué has pensado? A ver, si tú y yo coincidimos. Mira, en el caso, está Fogaraté, Fogaraté es. Bueno, tiene dos semanas. Tiene dos semanas, también está en esa línea de 5 a 7. Los programas de farándula, han dejado de hacer farándula, y han empezado a hacer la farándula. Sí. Ellos son la farándula. Exacto. Cada día tienen un tema como para amarrar, para crear situaciones. Te lo digo, pero en el caso de Sin Filtro, ya conocemos la situación que hay con Vitaly. Y ahí va, y tienes toda la razón, y te voy a contar por qué. Porque, compañera, porque ya ni siquiera es hablar de los demás, o de lo que está sucediendo, o escudriñar en un tema específico. El tema es, es que nosotros tenemos que hacer la noticia. Entonces, ¿qué es lo que son ustedes? Porque también no hay una definición clara de lo que son hoy en día. Buenas tardes, bienvenido a la Fórmula Radio. Adelante, ¿desde dónde nos hablas? Desde Boston, Kenny. Gracias, mi amor, que es rico escucharte desde Boston. Adelante, mi amor. Pero yo estoy viendo como que eso ya lo están haciendo en casi todos los programas. Sí. Porque vi esta mañana en el show de Luini que se estaban matando también. Ahora eso es lo que está, eso es lo que están haciendo allá. Entre ellos mismos se están acabando. Así es, así es, mi corazón. Gracias por estar conectado con nosotros desde Boston. El que no tiene dos enemigos en una cabina, no está de moda, porque ni aquí hay que fajarse, una lía. Pues yo te cuento desde ahora que tú y yo no. No, pero yo espero que no. A mí, Es la moda. Este triángulo, lo que llega en nosotros compañeros, este triángulo. No, pero por Dios que bien, en toda la cabina. Nosotros no somos la noticia. Cuando no hay dos enemigos, entonces lo traen a domicilio. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. Hola. Hola, hola. Baja. Sí. Escúchanos normal. Que nos marque de nuevo. Por el teléfono. Sí, normal. Tenemos una notita de voz. Hola. Vamos a escuchar. La comunicación se va a acabar cuando las demás. Ponla de nuevo. Ahí está. Buenas. Ajá. Sí, buenas, te escuchamos. Hola. Sí, buenas tardes. Lamentablemente se ha perdido lo que es el concepto de farándula. Antes uno disfrutaba. Bueno, lo único que había antes de ese programa de ustedes de la Fórmula, yo veía el programa de esta chica que ahora es de Acro Arte, Arte y Medio. Arte y Medio de Wanda Sánchez, sí. Daba gusto. Y ustedes han hecho la diferencia. Lamentablemente, ¿cómo uno va a poner un programa para oírlo a ellos matándose entre ellos mismos? Sí. El programa de ustedes trae cultura y uno se entera de cine, de espectáculo, de todo. Así es. Muchas gracias. A ti, mi amor, por esa valoración que tienes sobre la Fórmula Radio y esa era la idea desde que nacimos como proyectos. Además, que entendemos que nosotros somos periodistas, no figuras. Adelante. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Espero que estén bien por allá. Gracias, mi amor. ¿Desde dónde nos hablas? Mi nombre es Joan Manuel y vivo en USA, en Carolina del Norte. Ay, encantada, Manuel. Vamos a ver, te escuchamos, mi amor, acerca de lo que ustedes están hablando, es muy penoso realmente lo que ha llegado a la farándula dominicana, porque ahora mismo si tú con un compañero no comienzas a dilucidar tu vida privada y a tirarte los trapitos al sol, solo por VIEW y es una pena muy grande y también entonces se incomodan cuando comienzan a compararla con las ya comunicadoras realizadas de vieja escuela. Correcto. Tienen siempre, han hecho su trabajo y quizás hayan tenido algún problema, pero se manejan detrás, ahora no, ahora todo es público y siempre me gusta de su programa siempre que aparte de información es el respeto con el que se tratan cada uno de ustedes. Espero que siempre sigan así y que si tienen algún problema personal lo resuelvan detrás de cama y sigan así haciendo contenido sin vulgaridad. Gracias mi amor. Que Dios lo bendiga. Amén, que linda llamada y me encanta que esto esté sucediendo para que la gente y verdad y también lo que lo que pautan entiendan cuál es la diferencia entre unos y otros. Muchas gracias. Adelante. Ese tipo de comunicación se va a acabar cuando las demás plataformas, cuando los demás programas dejen de darle views. Si ustedes no hablan de esos shows, entonces el show se acaba, pero mientras los demás comunicadores sigan hablando del tema, sigan hablando de las riñas, de las supuestas riñas que existen entre ellas o entre compañeros de trabajo, ese tipo de eventos seguirán sucediendo. Lamentablemente, nosotros, tanto el público como ustedes. Tenemos otra llamadita. En ese morbo. Así es. Nosotros somos los que le damos pies a que ellas sigan actuando de esa manera. Cuando dejen de hablar de ellas en relación a este tipo de show, ustedes verán que eso se acabará. Tienes toda la razón. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos habla la Fórmula Radio? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, querida. Buenas tardes. Le hablo a la licenciada Inés Dolores Fernández. Le hablo desde la ciudad de Núas. Ay, gracias. En el estado de New York. Es un placer. Igualmente, mi amor. Adelante con tu comentario. Gracias. Es la primera vez que logro comunicarme. Siempre le envío comentarios. Ay, gracias. Muy bien. Adelante, mi amor. Primeramente, quiero decirle que en la ciudad de Núas, en el estado de New Jersey, vivimos más de 200 mil dominicanos. No es tan solo Nueva York. Aquí vivimos una gran comunidad dominicana. Qué bien. Específicamente, ¿en qué parte vives tú, mi querida? Específicamente, en la ciudad de Núas. La ciudad de Núas es una ciudad del estado de New Jersey. ¿Y a qué te dedicas tú allá? ¿Y hace cuánto tiempo vives allá? Bueno, yo resido 20 años en la ciudad de Núas. ¡Wow! ya, realmente, le había dicho un comentario el tiempo que tengo residiendo aquí, que soy de la vieja escuela, y me gradué en 1997 de locutora y de licenciada en Derecho. hice mi opinión en la comunicación en el programa de la farándula del periodista Pedro Araujo. ¡Ay, sí, don Pedro! Espero verlo esta tarde, incluso. Le daré tu... Le mencionaré tu nombre. Perfecto, le da mi saludo. Ahora, quiero hacer un pequeño comentario sobre cómo se está manejando la radio, la televisión y las redes. Se te escucha un poquito mal, vamos a ver si te mueves un poquito o si estás en altavoz, cambiar la forma. Escúchanos por el teléfono. Y perfecto, ahí me lo puse. Ahora sí. Ahí está, nítido, cuenta, corre. Sí, muchas gracias. Le decía que quería opinar un poquito de lo que es la red de la comunicación en mi país. Yo le llamo a mi país el país del sonido, porque allá, lamentablemente, lo que es esta generación, todo lo que creen, lo que quieren crear es sonido. Yo me alegre mucho cuando ustedes sacaron ese programa. ¿Por qué? Porque sé que ustedes son periodistas, profesionales, que no van a estar como están todos los programas ya, que es peleándose entre sí y dándole un mal ejemplo de lo que son las nuevas generaciones. Eso no es posible que para un programa posicionarse tengan que estar peleando entre sí. Yo veo muy feo que la influencia de Santiago Matías esté siempre a la vanguardia de que si las comunicadoras que tienen sus plataformas no pelean, no se denigran, no discuten, no hacen contenido. Entonces, hay que volver un poquito a lo que es el pasado y el respeto. Estamos en una época bien global, bien comunicacional, pero también el respeto tiene que mantenerse. Muchas gracias a todos. No, gracias a ti por la valoración en cuanto al programa y tu opinión, te la respetamos y creo que es el pensamiento de muchos. Adelante, bienvenido a la Fórmula Radio. Saludo, buenas tardes, equipo de la Fórmula. Sí, adelante. Hay una oyente que dijo algo bien importante, que si no le dan tanta importancia a lo que dicen, por ejemplo, Caraburito, Vitalitán, hay que tenerlo en cuenta que si eso no generara tanta visita, ustedes no hablaran del tema. Hay que mutearlas. Mira, pero en el caso de nosotras, mira, yo de cierta manera, no sé qué opinas tú, Wanderly, yo comparto, pero lo que pasa es que también nosotros como periodistas hacemos una evaluación. En el caso, en nuestro caso, el día de hoy, yo toqué el tema porque yo decía, como ayer estuve un poco desconectada de todo lo que era la radio y de los contenidos, hoy eso como que también me llamó a la reflexión y quise traer el tema como reflexión y tanto es así que Wanderly y yo sin hoy conversar también venía con el mismo pensamiento porque llega un momento en que también nosotros nos aturdimos y nos cansamos y nos agobiamos y por eso nosotros decimos, escudriñamos, buscamos las noticias, tratamos... Y alguien tiene que decir el mensaje porque lo que hacemos, una cosa es replicar o replicar la información y otra cosa es hacer una observación de decir... Para que mejore eso también. Y para que eso también desaparezca porque el público también es quien le da esos views y esos likes. Adelante con esa llamada. Bienvenido a La Fórmula. Buenas tardes. Buenas tardes, Kenny. Sí, mi amor. Adelante. Hola, mi amor. De Nueva York le saluda Marleni Reyes. Ah, Marleni Reyes desde Nueva York. Gracias, Marleni por estar con nosotros. Soy de Costa Rica. Te sigo mucho. Uy, muchas gracias. Admiro tu inteligencia. Yo sigo muchos programas de farándulas de allá y de verdad saludo a todos a la niña que tiene pelito. Juan Deli te está escuchando. Juan Deli, sí. Qué bella. También a... Déjame... A Richard. A Richard, a Pito, a Moisés que ya están andando por aquí. A todos de verdad y estar escuchándolos en vivo y los admiro bastante. Te admiro. Admiro mucho, mucho tu inteligencia. Gracias. El modo de hacer tu periodismo cuando dices que no es solo teta y nalga. De verdad que tienes muchas razones. Así es. Y los admiro, los admiro, los sigo mucho desde aquí de Nueva York a pesar de que no soy del país de ustedes. Qué bella. Y tu país es hermoso. Costa Rica es un país hermoso. Así que de verdad... Sí, sí. Yo digo, esta muchacha me encanta su punto de vista hacia el periodismo en realidad porque es bien... Es bien difícil como ahora todo es parándula. Sí, sí, sí. Así es. Yo estaba viendo un pleito por una silla, algo que no tiene lógica, razón de ser. Totalmente. ¿Verdad? Así que de verdad que te agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Estoy feliz. Nosotros también estamos muy felices de saber que hemos conectado contigo a través de la distancia, a través de las plataformas digitales y que valoras el contenido y la profesionalidad de todos los que están aquí cada tarde. Así que enhorabuena por ser una gran fan de esta fórmula y nosotros somos fan también tuyo de Costa Rica para el mundo porque ahora ya vive en la gran ciudad, ¿verdad? Así es. En la ciudad que nunca duerme. Señores, vamos a tener que ir a una breve pausa pero cuando retornemos ya los chicos están aquí en cabina, muchas informaciones y vamos a seguir recibiendo llamada para escuchar la voz del pueblo. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!